Yeah, yeah, 2013, Piquico, díselo, exclusivo pa' la calle, para todos los barrios del mundo, Selecta Incorporate, suéltalo, la promesa del rap en la fallera tiene nombre, díselo hermano, desde ayer vine yo, yo soy el campeón, hay muchos que hablan por hablar, le puedo prender fuego a todos, porque conmigo no, la experiencia de los años te hace aprender, la calle mi mejor carrera fue, desde muy joven, con la vida estoy listando, yo cojo al destino por los cachos, yo ya no soy un tío, yo ya he crecido, y sabes que, vengo más fuerte que en mi vida, todo lo que quiero, lo puedo tener, desde niño, mujer, guapa, fama, y sabes que, la calle mi única carrera fue, querían tumbarme y no saben qué hacer, aunque sea principiante, puedo ganarte sin despeinarme, tú eres el famoso, yo soy el Piquico, encantado en ser el primero, que te cierra el pico y un normal que gane yo siempre, siempre, conmigo va la suerte, sin quererme, vuelvo a meter al negocio, tú lo vas a ver, como sube la cosa, socio, si quieres algo, voy a por él, no te cortes ni tres, no esperaré a en vez que estés, voy a tumbar y tú lo vas a ver. Como tú, Pac, yo pienso luchar hasta el final, hasta que me maten, no pienso abandonar, nadie me tumbará, no hay nadie que me pare, déjate de hablar, te puedo lastimar, yo sí soy de calle, Valencia es mi ciudadana, tú no vas a callar, ni tú, ni nadie, con esto voy a acabar, Valencia es mía, déjate de hablar. Voy por el barrio en mi carro, meto las miradas, no me importa nada, destapo la botella y le doy otra calada, esta noche en la barra, vamos a liarla con mi gente, delincuente, me llámame a sonrojo, si quieres algo te destrozo, de rocío, de plomo, van los fierros, si quieres problemas te entierro, eso es lo mío, pregunta por el barrio, qué le pasa al que se mete conmigo, desde que he nacido, a mi aire siempre he ido, y sabes qué, que por eso triunfaré, porque yo lo sé, que he venido para ganar, no para perder, vengo con ganas, pon tu guardia, 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 guardia. Como tu paz, yo pienso luchar hasta el final, hasta que me maten, no pienso abandonar, nadie me tumbará, no hay nadie que me pare, déjate de hablar, te puedes lastimar, yo sí soy de calle, Valencia es mi ciudadana, aquí no va a callar, ni tú, ni nadie, con esto voy a acabar, Valencia es mía, déjate de hablar. ¡Gracias!